de la mini estudios escena uno plano uno toma uno bueno hacer cine en el pacífico y en el chocó es un reto cuando hay que hacer una película toca mandar a traer cosas de afuera entonces digamos que hacer cine acá resulta un poco más costoso que que en las ciudades capitales y sin embargo también vale la pena porque es como tratar de contar todas las historias bonitas que hay allí y que todavía el mundo las conoce una de las historias que queremos contar es el libro de los misterios que es la historia de temían un niño que tiene que encontrar y destruir el antiguo libro de los misterios es una historia fantasía que se que procura levantar esos héroes propios para que nuestros niños tengan los referentes también propios en la forma que nosotros vimos para poder realizar esta serie fue a través de los las convocatorias del ministerio las tics que nos brindaron una oportunidad de poder contar esta historia de manera digna y se dio se dio gracias a dios fue una emoción muy grande cuando nos enteramos de que habíamos sido ganadores y bueno ahí está el resultado espero que se puedan ver el libro de los misterios que lo puedan gozar una amiga decía por ahí que ese es el juego de tronos chocuano entonces esperamos que lo puedan disfrutar